San Rafael, fotógrafa, exponiendo en Palo Santo. Sí, una alegría, me encanta, me gusta San Rafael y su gente en especial. Y bueno, vine con una muestra de fotos de toda América, de Ecuador, de Brasil, de la Argentina, de la Patagonia. Y acá los, su gran billar también me han recibido, ha sido muy lindo, con mucho amor y muy lindo todo el intercambio con la gente, ¿no es cierto? Y estoy con la fotografía y también el sábado a las 16 horas voy a dar una experiencia de arte y transformación del alma. Experiencia de verte a ti mismo a través del arte. El arte usado como un puente hacia el alma. El movimiento, la palabra, el sonido, todo. Todo en función de ver que la principal obra de arte es la propia vida y que hacemos de la vida un desastre o hacemos algo hermosísimo. Entonces, para que un mundo, el mundo, realmente sea transformado, depende del ser humano que ha destruido tanto y que estamos en hora de construir, de reconstruir, de pensar en nuestras aguas, de pensar en la Pachamama, ¿no? En la tierra que está pidiendo que cada uno no funcione como un robot, como un autómata, sino que veamos nuestro origen divino, que realmente fuimos creados como seres bellos y perfectos y hemos hecho por el mal uso de la existencia un desastre, una parte. Otros, viviendo en belleza y entendiendo que la vida es un aprendizaje.